Que tal gente de Youtube, soy MrDannyTech y hoy estoy muy feliz de estar aquí grabando un nuevo video Hoy estoy celebrando los 150 suscriptores, es algo que me motiva a seguir subiendo videos Todo empezado por un hobby, así como empezamos todos por molestar o por diversión Así que hoy tengo 150 subs, hoy 18 de agosto Y también quiero felicitar a un amigo que se acaba de hacer partner Su nombre es Shelly Talks, aquí les dejaré el link en la descripción si se quieren suscribir, ya es partner Puede poner miniaturas, su banner y todo eso Y ahora vamos al gran ¿Cómo registrarse en Club Nintendo? Bueno, muchos se preguntan cómo hacerlo, si quiero monedas y para qué sirve esto Y hoy explicaremos todo eso Así que para registrarnos, daremos clic en Sync Up Pondremos nuestro día de nacimiento, no importa si es real o falso Eso la verdad no importa, pero en donde dice año si, vamos a poner 1990 Que es el año de una persona adulta, por decirlo así Vamos a dar siguiente paso, donde dice Next Step Siguiente paso Y ahora nos dará una serie de preguntas, de datos que tenemos que colocar acá Vamos a poner nuestro email Pondré el mío Aquí el preferido username Con este preferido username El nombre de usuario preferido Va a ser con el cual vamos a entrar siempre a nuestra cuenta de Club Nintendo Así que tiene que ser algo fácil de recordar Porque es el que estaremos usando más aquí Yo pondré M, R, Danistec Así, en minúsculas En contraseña Pondré una contraseña Que son sin interés No olvidenlo Aquí vamos a poner el nombre de usuario Que va a aparecer en la pantalla Esto es como nuestro avatar, por decirlo así Pero texto Yo pondré M, R, Danistec otra vez Pero intercalado con mayúsculas Espero que no haya problema Según esto está bien Vamos a poner más información acerca de mí Tendré mi nombre Mi apellido No importa Aquí donde dice Street Address Número 1 La verdad aquí no está marcado con asterisco Así que no es necesario No lo vamos a saltar Ciudad tampoco es necesario Ahora en esta nueva versión de Club Nintendo 2012 Agosto Vamos a poner Estado o Provincia Vamos a poner California Código postal 502 56 502 56 502 56 País Obviamente Estados Unidos Estados Unidos y Canadá Vamos a poner Estados Unidos En donde dice Gender Significa el género Masculino O femenino Yo obviamente Masculino Y dice Que nivel de gamer eres O que nivel tienes para jugar un videojuego Etcétera Y yo pondré Intermedio Y cual es tu idioma preferido Obviamente inglés Porque no sé francés Ahora si tú sabes francés Obviamente francés Y vamos a marcar aquí Acepto los términos y condiciones Aquí dice Cambiar el nombre de pantalla Ahora le pondré un 3 Que la verdad es un número que a mi me gusta Y ahí estamos Ahora nos dice Que se nos envió un correo electrónico A nuestro correo electrónico Con la confirmación de nuestra cuenta Así que vamos a ir a nuestro correo electrónico Con la cual registramos Con la cual nos registramos en Club Nintendo Como se darán cuenta ya me llegó el mensaje Vamos a dar clic ahí Y nos da un enlace Gracias por registrarse en Club Nintendo Aquí está la orden de activación Damos un clic Yo le doy clic a la chibolita A la bolita La que gira aquí en el mouse Para que me abra otra ventana Esto es en Google Chrome Y aquí nos pide Nos dice Que si queremos compartir en Facebook En Twitter O en Google Plus Que tenemos una cuenta de Club Nintendo Simplemente ponemos Continuo To Club Nintendo Home Vamos a continuar Y nos llevará a la página principal De Club Nintendo Ahora si Para ingresar Damos clic en Member Sync up Sync in Clic Nos abrirá esta ventana Y pondremos nuestro Nombre de usuario MRDANITEC Contraseña In Sync in Ahora si Hemos entrado Esto Ahorita les daré un poco más de información Cuando ustedes creen su cuenta de Club Nintendo Automáticamente lo llevará A la página principal De su cuenta Por decirlo así Su perfil Y habrá una encuesta Y habrá una encuesta Ustedes la tienen que llenar Con preguntas de gamers Todo eso Preguntas de gaming Y tienen que llenarlas Y les darán 10 monedas Para que sigan acumulando Cómo conseguir monedas Esto la verdad es algo muy fácil Pero costoso Por decirlo así Porque tenemos que consumir juegos De Nintendo Por ejemplo Cuando tú compres Mario Kart 7 3DS por ejemplo Tú lo compras Y en la cajita Viene un Pin Un serial De Club Nintendo Tú lo ingresas Aquí hay una barra Para ingresar códigos Cuando lo ingresas Te dará una pregunta Que por qué lo compraste Que te influenció más A comprar ese juego Y te dará más monedas Dentro de una semana A la semana siguiente Te llegará Una encuesta Parecida a esta Preguntándote Qué tal te pareció el juego Quién lo disfrutó más Etcétera Etcétera Y te dará Otras 10 monedas extra Y Conforme vayas Juntando monedas Puedes adquirir Uno de estos regalos Por ejemplo En Club Nintendo Es solamente Exclusivo Para Estados Unidos Y Canadá O sea De que tú no puedes Pedir esto Que es del Wii No puedes pedir Un estuche No puedes pedir Una camisa Una playera Una polera Como se diga En tu país No puedes adquirirlo A menos de que Contrates un servicio Adicional Para que te lleven De Estados Unidos A tu país El artículo Y la verdad Terminaría siendo Más caro Los gastos de envío A lo que cuesta El producto Así que Nintendo Cedió un poco Vamos a ir a Get Games Redwax Cedió un poco Y ahora nos regala Juegos virtuales Nos dan para Nintendo 3DS Y para Nintendo Wii Esto simplemente Se hace Desde la Nintendo E-Shop De 3DS Vinculamos Nuestras cuentas Y la verdad Ahí es otro procedimiento Si tú no sabes Cómo hacer esto También déjamelo Aquí en los comentarios Si quieres un video Acerca de esto Con mucho gusto Lo haré Tienes que Le das Get Now Cuando ya tengas 150 monedas Conseguidas Le das Get Now Otra vez Y te llenar Tendrás que llenar Un formulario Y te darán Un código Ese código Lo pegas En Nintendo E-Shop Y después Automáticamente Empezará la descarga Desde tu 3DS Y eso es algo Muy bueno Para aquellos Que no vivimos En Estados Unidos Aquellos Que no podemos Ir al sueño Americano No nos va a gozar Eso ir a Estados Unidos Está mal Bueno Otra cosa También cuando tú Llegues a 300 monedas Serás categoría Gold Esto significa Que te darán El regalo De Club Nintendo Del año Y eso sí Te llegará A tu casa No También llegas A Estados Unidos Pero Eso sí Valdría la pena Pagar un servicio Para que te lo traigan A tu país Y amigos Espero que les haya gustado Este pequeño tutorial De cómo registrarse En Club Nintendo Y algo extra Antes de que tienes carta Para registrar monedas Te vas a EARM Coins O sea Obtener monedas Y tienes que No la verdad Vamos a Club Nintendo Desde el inicio Aquí perdón Registrar un producto Registrar un producto Aquí Díganse el código Bla 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 Y das go E inmediatamente Tus monedas Aumentarán Amigos de YouTube Espero que les haya gustado Este pequeño tutorial La verdad Muy simple Espero que les haya servido Si tienen preguntas Aquí en los comentarios Se aceptan Toda la clase De comentarios Constructivos Claro Porque no queremos Insultos Y me despido Agradeciéndoles A cada uno De mis 150 Suscriptores Si tuviera Más tiempo Para hacerlo Les agradecería Uno por uno Pero la verdad El tiempo No tengo mucho tiempo Bueno amigos Soy Mr. Lenitech Me despido Agradeciéndole Agradecimientos Agradecimientos